Como un gran éxito de la comunidad organizada, calificó el alcalde Jaime Bertín la confirmación por parte de la Seremi de Salud de que los lodos del barco Seicongen finalmente no llegarán a Osorno, toda vez que ya fueron depositados en una planta de tratamiento de la región del Bío Bío. Esto no me da la razón a mí como alcalde, le da la razón a la comunidad de Osorno, que de manera unánime se organizó para alzar la voz y no aceptar que los lodos lleguen a la comuna. En ese sentido, es una gran satisfacción porque ese objetivo que nos planteamos unidos como ciudad fue un éxito. Los lodos se fueron a otro lugar, comentó Bertín. Fue la propia Seremi de Salud de los Lagos la que confirmó que los lodos del barco ya fueron depositados en el Bío Bío, específicamente en la planta de tratamiento Hidronor, ubicada en el sector de Copiulemu, en los alrededores de Concepción. La razón para el traslado de los cuatro camiones completos de lodos fue el nuevo plan de derivación hecho por la empresa Fiorba Austral, producto de los recursos judiciales interpuestos por el municipio y otros actores para evitar su llegada a Osorno. Es importante mencionar que el municipio de Osorno no ha desistido de la acción judicial presentada en la Corte de Apelaciones de Valdivia, aunque presentó un escrito ante el Tribunal de Alzada que planteaba, en lo medular que, si los lodos ya habían sido trasladados a su disposición final fuera de Osorno, las acciones judiciales presentadas previamente quedaban sin su motivo principal. Pese a ello, judicialmente el proceso continuará hasta que sea la citada Corte de Apelaciones la que se pronuncie, cosa que hasta ahora no ha ocurrido.